Llegaste fuera de tiempo No quiero ya tu querer Mucho te estuve esperando Tanto que al fin me cansé Llegaste fuera de tiempo Mi vida ya se ocupó Perdona cuanto lo siento Pero ya tengo otro amor Llegas cuando mi corazón Ya está comprometido Comprendo tu desilusión Pero porque has perdido Llegaste fuera de tiempo La puerta se te cerró Tu ilusión en sufrimiento Todita se convirtió Llegas cuando mi corazón Ya está comprometido Comprendo tu desilusión Pero porque has perdido Llegaste fuera de tiempo Llegaste fuera de tiempo La puerta se te cerró Tu ilusión en sufrimiento Todita se convirtió Todita se convirtió Todita se convirtió Todita se convirtió Gracias por ver el video.